Quiero manifestar una idea que va a meritar un par de reflexiones y les agradezco mucho su tiempo. Quiero anunciar la intención de participar en el próximo eventual proceso de renovación de las estructuras del Comité Directivo Estatal de mi partido. Aspiro a dirigir el PRI, en mi calidad de expresidente del PRI, quiero manifestarle a la ciudadanía de Aguascalientes, a la militancia, la intención que tengo de hacerlo. Fui presidente en el año de 1994, después de una larga carrera de partido en los años previos, donde me hice, llegué muy joven al partido. Soy un cuadro de partido que conoce bien los trabajos y las entrañas del partido, allí me formé, de ahí salí al servicio público, al servicio político. Y hoy tengo el enorme privilegio de ser diputado local y de ostentar esta representación, de ser miembro de la 62 legislatura, gracias a la militancia en ese instituto político. Creo, soy de los que creen, que todavía se puede transformar a la ciudadanía, haciendo uso del clásico recurso de la representación política, y en México, y como en toda buena democracia, amén de otras formas de participación y de deliberación políticas, la representación sigue siendo un mecanismo privilegiado. Y por ley, el mecanismo privilegiado por antonomasia, siguen siendo los partidos políticos. Quiero regresar al PRI para poder contribuir y hacer eco de la preocupación o de las preocupaciones que escucho de diversas voces. Creo que es tiempo de que el partido abra un espacio de reflexión, para que podamos deliberar sobre lo que tenemos que hacer a futuro. Las elecciones no se ganan yendo con la inercia. Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre aquello que debamos de modificar y aquello que debamos de cambiar, para poder ofrecer un buen esquema de estrategia y planeación que incluya todo lo que la ciudadanía está esperando de sus partidos políticos. Y ahorita creo que es momento de hacerlo. El proceso electoral ya concluyó, era el recurso legal bajo el que se arguyó hoy, con legitimidad, de que no se podían hacer movimientos en el partido, debido a que el proceso electoral había que sacarlo. De hecho, el periodo estatutario concluyó en febrero, se prolongó hasta la culminación del anterior proceso electoral. Y ahorita estamos en medio de un impas muy importante que no podemos ni debemos de desaprovechar los PRIistas. Después se va a volver a abrir otro proceso similar, debido al proceso extraordinario que tenemos que agotar en el Distrito 1, y habremos perdido semanas valiosas para manifestar estas ideas. Es momento de hacerlo. Llamo a la reflexión a mi partido, le pido a la dirigencia nacional, con representación en Aguascalientes, le pido a la dirigencia estatal, con gran respeto, de que llegó el momento de que nos siten, de que nos sienten a la mesa, para que deliberemos sobre lo que tengamos que hacer, y la agenda incluye eventualmente la renovación de las estructuras para un fortalecimiento integral. Quiero anunciarlo con absoluta franqueza, porque queremos hacer la mejor propuesta política para que Aguascalientes gane las elecciones del PRI el año que entra. Los últimos resultados no han sido muy favorables para el PRI, ¿de ahí viene la necesidad de...? Parte de... Yo creo que se cumplieron ciclos, esa es la primera reflexión, se cumplieron ciclos, y es importante que las instituciones se renueven conforme a sus ciclos. Yo creo que es importante que tengamos un partido renovado para enfrentar el proceso electoral extraordinario del Distrito 1, y no se diga el proceso electoral del año 2016. Yo creo que hay un buen saldo de gobierno, que debemos de decirle a la ciudadanía, desde la mirilla de los partidos, desde la trinchera de los partidos, que hay ahí un estimable de mucho valor que no tenemos ni podemos dilapidar. Es importante que desde la trinchera del partido tengamos la habilidad política para transmitirle a Aguascalientes, que es muy valioso lo que el PRI le ha dado en términos de saldo de gobierno. Hemos creado como partido en el gobierno el doble de empleos de lo que se crearon en los últimos 12 años de gobiernos de extracción opositora. Aguascalientes hoy es el estado que más atrae a inversión extranjera de México. Convirtimos Aguascalientes, recuperamos Aguascalientes, rescatamos Aguascalientes, después de problemas severos asociados a la delincuencia organizada. Estaba tomada literalmente la plaza bajo los gobiernos panistas. Ese es un tema que no le podemos regatear como saldo de gobierno al PRI en Aguascalientes. Y yo aspiro a ayudar desde la trinchera del partido, si se dieran los tiempos y las formas, para hacer que no nos pase lo que nos pasó en Querétaro, por ejemplo. Donde habiendo un gran gobierno, no logró el PRI refrendar el compromiso de la militancia con la propuesta que le ofreció en su momento el partido a la ciudadanía. No queremos que nos pase lo que le pasó a los querétanos. ¿La dirigencia, entonces, no ha sabido vender el buen gobierno del partido, bueno, manado del tribunal? Yo creo que ese es un problema estructural que se tiene que atender con renovados bríos. Yo no voy a poner en la mirilla de las, de las, en el balance de las evaluaciones a la actual dirigencia. Simplemente creo que es un problema estructural que tenemos que resolver y llegó el momento de replantearnoslo. Creo, por otro lado, que tampoco es argumento el decir que tenemos que esperar a que concluya el proceso de 2015 para poder decir que hablamos del de 2016. Por una sencilla razón. El proceso electoral del año 2016 empieza la semana que entra. Ya estamos con los tiempos encima. Va a iniciar antes el proceso de 2016, muy probablemente, que el proceso electoral extraordinario que tiene que ver con el Distrito 1. Entonces, yo, en la democracia del siglo XXI, de plena cultura de la alternancia, donde se supone que tiene que haber partidos políticos vitales, no creo ni comparto estos esquemas del movilismo o llamados a ajustarse a cinturones de tipo procesal electoral bajo argumentos como estos que acabo de mencionar. No proceden. Es importante que se nos convoque a la brevedad posible. Y lo quise hacer en este momento porque mañana tenemos una invitación al partido para dialogar con el delegado y con la dirigencia. Entonces, quiero anticiparlo. Quiero que la ciudadanía sepa cuál es la agenda que Luis Fernando Muñoz va a llevar mañana cuando está convocado a una reunión de trabajo con ellos en la mañana allá en el Comité Estatal. ¿En la fórmula quién va? Pues no tengo definido con quién vamos a ir, pero nosotros vamos... Yo estoy anunciando la inquietud de participar en el proceso. Yo aspiro... Qué bueno que preguntas eso. Yo aspiro a que sea producto de un gran consenso y de un gran trabajo de unidad. Como lo hemos sabido hacer por décadas en el PRI. Queremos sentar a la mesa todas las expresiones con quienes tengo una ascendencia. Yo creo que las expresiones políticas al interior del partido, por estos años de los que yo les hablaba de trabajo de partido que he tenido, verán con buenos ojos la posibilidad de que Luis Fernando Muñoz regrese al PRI si se le da la oportunidad. Ya buscaremos la fórmula, producto y derivado de esos consensos porque aspiro a que lo hagamos en un marco completo de unidad. Esa sería la reflexión que yo quisiera hacerles. Oye, hace unas semanas, Lorena Martínez, justamente sobre este tema, ella hablaba acerca de que era necesario que hubiera una persona neutra, que no perteneciera a alguna, pues, digamos, tribu partidista o algún grupo partidista. Creo que Luis Fernando Muñoz López lo garantiza. Llegué en 1995 como, digamos, el aporte político de la expresión política que gobernaba en aquel entonces, que era Autogranados Roldán, el desgobernador Ganados. Es una representación muy importante al interior de nuestra organización política y tengo una buena amistad con todos ellos, con toda esa expresión. Con Lorena me une una amistad entrañable de décadas también. Llegamos juntos al PRI haciendo política juntos. El ingeniero Barberena nos dio la oportunidad de empezar haciendo trabajo político, nos abrió el espacio del partido. Yo hice prácticamente un recorrido por todas las estructuras del partido antes de ser presidente. Tengo un gran aprecio y un gran respeto por la figura de Enrique Olivares Santana, de Francisco Guel Jiménez, soy gran amigo de Paco, su hijo, y presidente de nuestro Instituto Político de Normita, que es mi compañera aquí. De los otros hijos del doctor Guel, de Armando Guel, en fin. Tengo una gran relación con todos ellos, y entonces yo creo que Luis Fernando Muñoz garantizaría neutralidad, garantizaría eficacia, garantizaría profesionalismo, para que tengamos no solo el mejor candidato o candidata a gobernador, acuérdense que vamos a elegir alcaldías y ayuntamientos, y tenemos que tener también los mejores cuadros que el partido puede ofrecer en los 11 municipios, y en los distritos locales, y en las fórmulas de representación proporcional, en los ayuntamientos, entonces yo creo que la neutralidad está más que garantizada, es más, la ofrezco como prenda de buena fe, de que esa será la calidad, entre otros, del trabajo que le ofrezco a la ciudadanía si soy presidente del partido. Entonces el PRI no necesita una dirigencia joven, como decían con Paco, sino una con expertise. Pues una mezcla de ambas, tampoco tengo 75 años, yo lo tengo, apenas he rebasado los 50, por ahí ando, entonces yo creo que puedo conjugar muy bien el ingrediente de la juventud con el de la experiencia, creo que vendría bien recuperar un poco de esta situación. Ahorita hablabas sobre el que Aguascalientes tenía venida a la plaza con los gobiernos del PAN, ¿cómo demostrar esto? No, 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 simplemente trato de decir que los problemas de inseguridad que vivía el gobierno y la ciudadanía en aquellos años eran francamente difíciles. Ustedes recuerdan aquellos episodios terribles de violencia que los Aguascalienteses simple y sencillamente no nos los merecemos. Y yo creo que esa situación tendría que seguirse garantizando, porque hay un esfuerzo muy importante de recuperación de espacios de seguridad bajo el gobierno del PRI en los últimos 4 o 5 años. Retomando esta cuestión de Lorena Martínez, ¿sigue siendo usted la corriente de ella, de Lorena Martínez? Yo soy amigo de todas las expresiones al interior del partido. Soy amigo del grupo de Granados, soy amigo del grupo de Olivares, soy amigo del grupo de Lorena, me unen con todos ellos, es una gran y increíble amistad. Señora, nada más para presentar las fechas, ¿tendría que ser antes de octubre? ¿Cuándo tendría que ser el relevo? El proceso extraordinario que va a abrir el partido o el sistema político con motivo del primer distrito aún no se concreta en términos de fecha, solo está determinado que será el día 6 de diciembre. Pero tiene que haber una serie de calendarizaciones a cargo de las instancias organizadoras. Una vez que se dé a conocer eso y que se marquen esos plazos, desde mi punto de vista, es una opinión personal, jurídica pero personal, el proceso electoral estará iniciado en ese momento para ese proceso extraordinario. Y en esos casos no puede haber movimientos en las diligencias. Pero ahorita hay un impasse extraordinario que tenemos que aprovechar. ¿Podría ser en el momento que sea? Claro, hay semanas muy valiosas entre hoy y el día que... Y de hecho ya estamos tarde, sí. Yo creo que es importante que podamos hacer un llamado a la reflexión, la hago en el mejor de los respetos, con todo este marco de explicaciones que gentilmente ustedes han tomado y que sé que le van a transmitir a la opinión pública, que sé que ellos van a enterarse. Entonces quiero hacerlo en ese marco. Político que hace política, le abona la política. No debemos de pensar que porque hacemos política vamos a generar inconformidades o problemas o reticencias en nuestros compañeros del partido. No, hay que hacerla de frente. Esto nos lo dijo Malio Beltrón hace algunas semanas. Hay que hacer política, los políticos estamos para hacer política y yo estoy pretendiendo hacer política de altura. Con gran respeto para Paco, con gran respeto para la dirigencia y yo esperaría que pronto se nos convoque para que podamos hacer manifestación de estas aspiraciones. ¿Quién lo está apoyando? Pues el partido. Hay una sólida base de militancia, de entrada la militancia del Distrito 12. En cuanto habla el proceso, la convocatoria correspondiente, yo podría registrar el número de firmas, el número de adhesiones que se necesiten. Estoy trabajando para ver si podemos lograr subir a este respaldo a algunos de los sectores, de las organizaciones de base del partido. y aspiraría a que las distintas expresiones en la intangibilidad política que ello representa, pero que son tangibles al mismo tiempo al interior de la vida del partido, vean con simpatía la posibilidad de que Luis Fernando Muñoz pueda reunir las capacidades y las cualidades personales de perfil para sacar adelante el rato electoral del 2016. Perfecto.